Bailan Palsecito Cordillerano. Bueno gente linda, buenas noches. ¿Cómo se va? Continuamos con la fiesta. Aquí en el predio Pantaleón Bustamante. Queremos comentarles además que ha finalizado con notable éxito la jineteada de este día. Mañana continuaremos con todas las actividades de la segunda jornada. Aquí en la fiesta del Chacarero y el Hombre de Campo por los Pogos de Picolefú. Sigue sonando la cordillón y la guitarra junto a la voz del cantor local Jonathan Lillo. Que continúe el baile entonces porque está Don Lillo cantando y las parejas siguen bailando. Ya pasaron las racheras. Pasaron los milongones. Vamos con los últimos bolsacitos muchachos. Vamos con los últimos bolsacitos al compás de la cordillón. ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! Pero que lindo, mirá vos hecho. ¡Vámonos más! ¡Vámonos más! arrastradito, comprenderse al balcecito, vámonos, vas, 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 vas y ese zapateadito ¡Ajá! ¡Soy el fin! ¡Quiero los coches! ¡Vamos, Rosalito! ¡Vamos, Rosalito! ¡Ajá! ¡Soy el gatito! ¡Vamos, Rosalito! 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 ¡Vamos, Rosalito!